Ya chiquillos, sean todos bienvenidos al Encuentro Virtual de Sociedad del día de hoy. Esta semana, como ya se publicó en el Facebook del colegio, trabajamos la semana de la inclusión, del 2 al 6 de noviembre. Obviamente no lo vamos a poder celebrar como acostumbrábamos a hacerlo, pero sí vamos a hacer algunas actividades y algunas reflexiones con respecto al tema de la inclusión. Y para partir, hay una frase que nos hacen llegar aquí para reflexionar sobre la inclusión. Dice la frase, me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. Es natural ser diferente. Esta diferencia no hace únicos ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo? Entonces la pregunta para nosotros es a ver si algún compañero quiere compartir con nosotros, mientras van llegando el resto de los compañeros. ¿Por qué miramos diferente a alguien con excursión, dejándola a un lado, si en realidad somos lo mismo? Somos cuerpo, alma y corazón. ¿Por qué creen ustedes que miramos de repente de manera excluyente a ese compañero o compañera que es diferente a nosotros? Quizás no piensa como nosotros, no viste como nosotros. Si en realidad somos lo mismo, si uno lo va a lo físico, a lo biológico, somos lo mismo. O sea, todos somos un cuerpo, somos alma, tenemos sentimientos, ¿cierto? Y tenemos un corazón. Finalmente, en esencia, en esencia, en cómo nosotros biológicamente somos, somos iguales. Obviamente que tenemos diferencias de pensamientos, de habilidades, pero en esencia somos lo mismo. Entonces, ¿por qué mirar al resto de las personas de manera exclusiva? Ah, no, tú no piensas igual que yo, entonces tú no eres mi amigo. O yo no te voy a poner atención. ¿Por qué se producirá eso? ¿Alguien quiere comentar? ¿Algún voluntario o una voluntaria que quiera comentar? ¿Por qué miramos y excluimos al resto si en realidad somos iguales? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Isabela? Sí, mis. A ver. Que como usted dice, todos somos lo mismo porque tenemos cuerpo, alma, corazón, pero uno lo que no sabe de una persona es que si es buena o mala, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus razones. Eso nos hace diferentes, ¿cierto? Somos en ese sentido místico, pero nuestras creencias, nuestras actitudes, nos hacen ser diferentes. Gracias, Isabela, por compartirla. Paula está levantando la mano. Jimmy. Cuéntanos, Paula. Que cada uno tiene diferentes como razones por algo o algo así, pero hay que aceptar que cada uno es como diferente con sus razones que hay. Por ejemplo, a uno le puede gustar una cosa y al otro puede gustarle otra cosa, y así. Muchas gracias, Paula, por compartir con nosotros. Muy bien, está muy lindo lo que dice Paula. Todos somos iguales, finalmente biológicamente somos seres humanos, ¿cierto? Y todos tenemos cuerpo, alma y corazón, pero nuestros intereses son diferentes. Como dice Paula y la Isabela, algunos nos gusta una cosa, algunos nos gusta otra cosa, y de ahí vamos a llegar al mensaje final. La Maite Llanio está levantando su mano. Maite. Yo creo que capaz por la diferencia y la curiosidad de las personas, y creen que el otro es diferente, aunque no lo sea. Muchas gracias, Maite, por compartir con nosotros. Exacto, es lo que dicen las chiquillas. Y finalmente, como dice el lema de la semana de la inclusión, las diferencias no se enriquecen. Imagínense que nosotros, como biológicamente, somos muy iguales, ¿cierto? Somos cuerpo, alma y corazón. Somos seres humanos. Eso a ver, no hace iguales. Pero debe de existir entre nosotros diferencias, porque todos nosotros tenemos diferentes talentos y diferentes dones, ¿cierto? Algunos son buenos para la música, otros para el arte, para el baile, otros para la cocina, otros para la matemática, para el lenguaje. Y eso nos hace, ¿cierto? Nos enriquece, porque si nosotros fuéramos todos iguales, ¿en qué sentido todos iguales? En que todos nos gustaran las mismas cosas. Todos tuviéramos habilidades solo para las matemáticas. Entonces, tampoco nos pudiéramos complementar, porque lo que un compañero tiene por habilidad, para otro compañero quizás es una debilidad. Pero así nosotros nos vamos potenciando. Pero como dice la frase del día de hoy, entonces, si somos diferentes, o sea, en la diferencia está la riqueza, como dice. La diferencia está en la riqueza, pero el respeto nos une a todos como uno mismo. Nosotros debemos de respetar a todos aquellos sin importar su diferencia. Y no lo podemos mirar con ojos de exclusión, casi como de rechazo, ¿cierto? Así como no, 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 como si fuera un bicho raro, disculpando la palabra. Porque finalmente, ese compañero que yo estoy excluyendo, quizás tiene lo que a mí me hace falta. Entonces, es importante que nosotros nos formemos de esa manera. Muchos nosotros hablamos de inclusión, no es que yo soy inclusivo, yo soy inclusivo, pero en realidad nuestra conducta dice, no tiene nada de relación con ser inclusivo, ¿ya? Y este mensaje es bien bonito porque dice, sí, todos somos en realidad diferentes, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, pero en realidad en esencia somos iguales, somos cuerpo, alma y corazón. Y esas tres cosas están presentes en cada uno de nosotros, por lo tanto, somos iguales desde esos tres elementos. Pero la diferencia que existe entre nosotros nos enriquece, nos hace que podamos vivir completamente y formar, ¿cierto?, este grupo de seres humanos con sus habilidades y también debilidades. Ese es el mensaje que nos hace llegar al día desde la inclusión. Debemos de mirar con los mismos ojos porque en esencia somos lo mismo. Y a pesar de que tenemos diferencias de pensamiento, de habilidades, de sentimiento, de proyectos, de sueños, esos somos diferentes, ¿cierto? Pero aún así en esa diferencia, el respeto hacia el otro compañero o compañera nos une en uno solo. Y finalmente somos eso. Muy bien, muchas gracias a los compañeros que quisieron compartir el día de hoy. Hoy día en el encuentro virtual de hoy, lunes 2 de noviembre, ya pasamos al penúltimo mes del año, vamos a trabajar los poderes del Estado. Para ello vamos a identificar cómo el poder del Estado está dividido, cuáles son las funciones específicas de cada uno de esos poderes del Estado. ¿Ya? Para ello vamos a recordar primero el concepto que trabajamos en el encuentro virtual anterior sobre qué era la democracia. Luego vamos a ver los poderes del Estado y finalmente vamos a trabajar en actividad del texto de la estructura. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con el concepto de democracia que trabajamos en el encuentro virtual anterior. A ver, ¿quién se acuerda qué era la democracia? A ver. Yo lo voy anotando aquí. ¿Qué era la democracia? ¿Qué me puede decir? A ver, ¿quién se acuerda de lo que hablamos sobre la democracia? ¿Y el poder del pueblo? Muchas gracias. ¿Quién dio su opinión? Kimberly y yo. Muy bien, Kimberly. ¿El poder del pueblo? Dijo la Kimberly. ¿Paula está levantando la mano? La opinión de cada persona en votos. Ah, muy bien. La opinión, ¿cierto? ¿Qué opinión de cada uno? No, ¿cierto? Se manifiesta a través del voto, dijo Paula. Muy bien. ¿Y alguien se acuerda de dónde nosotros heredamos el modelo de la democracia? ¿Alguien se acuerda? De Grecia. De Grecia. Muy bien, Lacey. Sí, no sé qué más me aportó. De Grecia, ¿cierto? Específicamente de Atenas. Muy bien, chicos. ¿Se acuerdan? Muy, muy, muy bien. Vimos entonces, con eso ya es suficiente. Que la democracia, ¿cierto? Viene de dos palabras griegas, específicamente de la polis de Atenas, que fue donde sale este modelo de democracia, ¿cierto? Viene de la palabra demo, que significa pueblo, y kratos, gracia de kratos, que significa gobierno. Entonces, si juntamos las dos palabras en una licuadora, ¿cierto? Nos formaríamos de que democracia es el gobierno del pueblo, o el poder del pueblo, que también se le conoce, como dijo la primera compañera Kimberly. El poder del pueblo. Eso es la democracia. Ahora, como en Chile no todo el pueblo puede gobernar al mismo tiempo, entonces nosotros ejercemos ese poder a través del voto, como dijo Paula, ¿cierto? A través del voto nosotros ejercemos los ciudadanos el poder, ¿ya? Y que fue lo que se manifestó también en el plebiscito pasado, ¿cierto? Los ciudadanos, con el poder que se le otorga al ser un país democrático, fue y participó en esta pregunta si consideraban o no cambiar la constitución política, ¿ya? Entonces ahí vemos un ejemplo claro de cómo los ciudadanos ejercen ese derecho a través del voto. Muy bien. Ahora, obviamente que hablamos también, antes de llegar a esto, hablamos de que el Estado chileno o el Estado necesita algunos elementos, ¿cierto? Estaban los ciudadanos, estaba en un espacio geográfico, en este caso, como es nuestro país, ¿cierto? Desde norte a sur, ¿cierto? La cordillera, en más, todo eso como es, el país en sí necesita ciudadanos, necesita un espacio geográfico y también un gobierno, ¿cierto? Gobernarse, sí, a esos ciudadanos que integran el Estado. Entonces, bien específica, nosotros vimos que existen diferentes formas de gobierno. Estaba la democracia, la monarquía y la dictadura, ¿cierto? En la monarquía es el rey quien, y la familia del rey quien gobierna y libera, en este caso, ese país. Si es una dictadura, entonces el dictador o quienes acompañan a ese dictador. Y en el caso de la democracia, se hace a través del presidente y de una serie de instituciones. Ahora, en Chile, nosotros tenemos que el poder del Estado, el Estado entendido como este grupo de ciudadanos que viven en un lugar físico determinado, ¿cierto? Bajo ciertas leyes y normas, por supuesto, y que tiene un gobierno, está dividido en tres partes, ¿ya? Y por eso es que Chile es una república. De hecho, si ustedes leen la Constitución actual, dice que Chile es una república democrática. ¿Por qué república? Porque el poder del Estado está dividido. No está concentrado solo en una persona, ¿ya? En el caso de Chile, el poder del Estado está dividido en tres partes, ¿ya? Deberían ser iguales, pero está dividido en tres. Ya, tres son los poderes del Estado. Y eso lo vamos a ver a través de este videíto que explica acerca de los poderes del Estado. Apaguen sus camaritas para que este video no nos quede pegado. ¿Os parece? Mientras yo voy a ir aceptando a otros compañeros que vienen llegando. Y voy a compartir de nuevo porque me olvidé compartir el audio. Ahí está. Apaguemos nuestras camaritas y podemos escuchar con detención a este video que explica sobre los poderes del Estado. Las enmarcadas aventuras de Tepulco y Amadora. ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! Silencio, mi querida señora. Estoy a punto de grabar un video que me hará rico y famoso en YouTube. Estoy esperando a que me rescaten. Quizás algún senador volando o algún diputado con rayos X. Alguna prueba de los poderes del Estado. Lo leí en la Constitución. Creo que estás un poco perdido. El Estado de Chile se administra a través de tres instituciones, cada cual se encarga de un área determinada. A eso se le llama la división de los tres poderes del Estado. ¿Mmm? ¡Súperfuerza! ¡Sentido arácnido! ¡Y rayos lásers! ¡No! El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Y por qué tres? Porque así ninguna persona o instituciones tengan demasiado poder y abusen de los ciudadanos. Para que nadie se arranque con los tarros, quieres decir. El primer poder es el Ejecutivo, encabezado por el Presidente, que administra el Estado. Vela por el orden público y propone proyectos de ley. Luego está el Poder Legislativo, compuesto por los diputados y senadores que se reúnen aquí, en el Congreso. Y su función es ejercer la representación del pueblo, aprobar o rechazar las leyes y fiscalizar los actos de gobierno. ¿Y el tercer poder? Es el Poder Judicial. ¡Ah! ¿Quiénes deciden si alguien se va a la horca o a la guillotina? Ah, esas penas ya no existen, pero claro, entre sus funciones está resolver las diferencias y problemas que puedan existir entre las personas y determinar lo que a cada uno le corresponde según la ley. Quizás puedes hacer un video explicando los tres poderes del Estado. ¡Qué buena idea! ¡Sería un éxito! ¡Hola, niños! Soy Trifulco y te apuesto un kilo de coche a Yuyo que te encantaría saber sobre los poderes del Estado. ¡Ah! Ya, podemos volver a activar nuestras camaritas. Bueno, nuestros amigos aquí nos hablan acerca de los poderes del Estado. Es bien fácil en realidad entender sobre los poderes del Estado, no es algo muy complejo. Entonces, como dice ahí la descripción en celestito, dice, el Estado debe organizarse de tal manera que no se olvide de su objetivo principal, que es servir a todos los miembros de la sociedad, en este caso todos los ciudadanos. Entonces, cuando se elabora, ¿cómo se va a organizar Chile? Se piensa y se dice, pero si le damos todo el poder, por ejemplo, al presidente, quizás él va a hacer lo que quiera y tal vez se transforme en una monarquía o en una dictadura. Entonces, dijeron, no, no nos sirve que todo el poder esté en una sola persona o en una sola institución, en este caso. De ahí, dijeron, perfecto. Entonces, es mejor, para así atender mejor a los ciudadanos, que el poder del Estado esté dividido en tres partes, se supone que iguales. Por un lado está el poder ejecutivo, por otro lado está el poder legislativo, y por otra parte está el poder judicial. Y de esa manera, el poder no está en solo una persona, sino que está en tres instituciones diferentes, y cada una de esas instituciones, en este caso poder, se encarga de una área en particular. Entonces, ahora vamos a ver qué función tiene cada uno de estos poderes del Estado. Ya, el Estado es uno solo, el poder del Estado es uno solo, pero en el caso de nuestro país, está subdividido en tres áreas diferentes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ya, veamos. En el caso del poder ejecutivo, voy a partir por el ejecutivo, su función principal es administrar el Estado. Esa es su función. Y para eso tiene una serie de instituciones, tiene una serie de personas, ¿cierto?, que ayudan a administrar este Estado. O sea, decir, por ejemplo, ya vamos a poner esta institución, vamos a poner a estas personas, vamos a llamar elecciones, vamos a representar a Chile ante el mundo. De todas esas áreas de administrar, de organizar a Chile, está a cargo del poder ejecutivo, ¿ya? Y es cierto, la persona, aquí puse a Sebastián Piñera, porque es el presidente que tenemos actual, podemos poner a otros más. La persona que está a cargo de este poder ejecutivo es el presidente de la República, ¿ya? Él es el que está encargado de administrar el Estado de Chile. O sea, los ciudadanos, las instituciones, el territorio, si él quiere, nombra a otra región, quita regiones, nombra a otras regiones, pero su función principal es administrar el Estado. Y tiene que hablar por muchas cosas, por ejemplo, por la salud, por la educación, por la seguridad, por las fuerzas armadas, por el medio ambiente, por la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las áreas que ustedes se puedan imaginar, entonces las debe administrar el poder ejecutivo. Y por eso tiene ministros. ¿Ustedes saben el nombre de algún ministro? ¿Algún ministro del Estado? Que su padre le haya... Ministro París. El ministro París, cierto, es el más famoso y bien en la actualidad porque es el ministro de Salud y que está a cargo, cierto, de esta situación del coronavirus. Por ejemplo, él, su función principal, ya que el presidente no se puede hacer cargo de todas esas áreas, de la educación, de la salud, de seguridad, de las obras públicas, etcétera. Entonces, él nombra, como presidente de la República, nombra a los ministros, quien además se hacen cargo de cada una, específico de cada una de esas áreas. Entonces, el presidente nombró en este caso al ministro París, quien se hace cargo específicamente de la salud, ¿ya? Y luego del ministro París también hay otras personas, pero es lo que nosotros vamos a tener más fácilmente. Entonces, él está encargado de administrar, en este caso, todo lo que tiene que ver con la salud, ¿ya? Y tiene que preocuparse que el área de la salud funcione bien. Lo mismo pasa con el ministro de Educación, ¿cierto? El señor Figueroa, él se preocupa, ¿cierto? De que todos los, todos los, por administrar en este caso, todo lo que tiene que ver con la educación, colegios, universidades, proponer leyes, quizás programas, para que así la educación funcione de buena manera. Esa es su cartera. Pero finalmente, la responsabilidad siempre, siempre, siempre va a recaer en el presidente de la República. Él está a cargo de administrar el Estado y él tiene que velar porque todas las personas que trabajan, en este caso, en el Poder Ejecutivo, funcione de buena manera para administrar el Estado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que quiera comentar algo? Voy a leer el chat. ¿Qué pasa en el chat? Ya, don Jorjito, él le hizo mensaje. Ya, muy bien. Entonces, vamos con el siguiente. Junto con el Poder Ejecutivo, también, ¿cierto? En el momento encontramos el Poder Legislativo, que ellos se preocupan por otra área del Estado que dice, su tarea es elaborar y aprobar las leyes que rigen en el país. Ya, esa es su función principal. Ellos tienen que elaborar y aprobar las leyes. Por ejemplo, hoy día, ¿cuál es la ley de ustedes que creen que está más famosa en el Congreso? ¿Alguien sabe? ¿O el proyecto de ley que está más famoso en el...? ¿Del 10%? No, del 10%. Muy bien, ¿cierto? Eso es lo que hoy día está muy de moda. Y están todos preocupados, yo creo, que por ese proyecto de ley que busca, ¿cierto? Que las personas, en este caso trabajadoras, puedan hacer un nuevo retiro del 10%. ¿Y por qué están preocupados del Congreso Nacional? Porque son ellos los que tienen la función de crear y aprobar las leyes, ¿ya? Crear y aprobar las leyes. Obviamente que tienen que estas leyes estar relacionadas también con la Constitución, ¿ya? Pero ellos son los encargados de elaborar y aprobar las leyes. Esa es su función principal. Ellos no administran el Estado, ellos no nombran ministros, ni nombran intendentes, ni tampoco nombran gobernadores, ni se preocupan por una y otra cosa, sino que su función es aprobar, o sea, elaborar y aprobar las leyes, que evidentemente tienen que ir en beneficio de los que vivimos en Chile, de los ciudadanos. Y por eso que nosotros también elegimos. Ahora, quienes representan este poder legislativo son específicamente el Congreso Nacional, donde podemos encontrar a los diputados y a los senadores. ¿Ya? En el poder ejecutivo, legislativo, perdón, encontramos a los diputados y a los senadores. ¿Ya? ¿Preguntas? La polémica dice, mis, vamos a usar cajón. No, ya no vamos a usar cajón, mi amor. La otra clase sí, porque ahí vamos a hacer una sintesilla. Y ese es el poder legislativo. ¿Ya? Vámonos con el otro entonces. Y el último poder del Estado es el poder judicial, que como dice arriba en su descripción, ellos se preocupan de que las leyes se cumplan. ¿Ya? Ese es el poder judicial. O sea, en este caso, los diputados y los senadores crean leyes, ¿cierto? Y los tribunales deben de procurar de que esas leyes se cumplan. ¿Ya? Y por eso es que cuando una persona comete un delito, por ejemplo, roba, como eso no es aprobado en la ley, sino que dice la ley no robar, por ejemplo, ya se la van a dar de manera muy simple, porque en realidad dice de otra manera. Entonces, los juzgados, los tribunales, la fiscalía, se tienen que velar para juzgar a esa persona que no ha cumplido con la ley. Y en Chile, la máxima autoridad o quien representa el poder judicial es la Corte Suprema, que es el máximo organismo donde están los jueces quienes finalmente toman la decisión final. Y ellos deben de velar en este caso porque se respeten las leyes tal cual como están escritas. Y si alguien no la respetan, entonces ellos deciden qué castigo, llamémoslo así de manera simple, le van a dar. Si van a tener que pagar una multa, si van a tener que cumplir en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vemos cómo se distribuyen las funciones, estos tres poderes del Estado. El poder ejecutivo, vamos a pasarlo, esperemos un momento, lo vamos a pasar de vuelta para acá. Ahí, el poder ejecutivo, cuya función es administrar el Estado, el poder legislativo, que tiene como función crear las leyes y aprobarlas, y el poder judicial, que es quien es administrador de la ley. Y de esa manera nosotros podemos ver cómo se manifiestan los tres poderes del Estado. Ejecutivo, legislativo y el poder judicial. ¿Preguntitas? ¿Hay preguntas sobre esto o no? Vamos a pasar más allá. ¿No? ¿Está bien ahí? ¿Entienden lo que quisimos trabajar? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora vamos a trabajar en el libro. En la página... Ay, se me pasó, no se nota la página. ¿Qué página era? Yo les dije a ustedes. En el correo. 49. 48 y 49, esas son las páginas que aquí no me salen anotadito abajo. Yo lo voy a anotar aquí para que así se vean. Vamos a trabajar en la página 48 y 49. Ay, no, se me activó el texto. Ahí sí, ya. 48, aquí lo voy a anotar, 48 y 49. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Ahí está esto, lo vamos a pintar de color rojo ahí, más grandecito para que se vea. No, no, no se agranda más. Ya, ahí, 48 y 49. Ya, lo primero, ¿cierto? Es que vamos a destacar con un lápiz de color. Yo voy a usar acá color amarillo. Ahí, ahí. Para ir destacando algunas cosas que son importantes de esta página. Como yo no les hago anotar en el cuaderno y porque esto ya está en el libro. Entonces, no tenemos necesidad de escribirlo porque ya está. Entonces, vamos a destacar acá, sí, eso sí, algunas palabras que son muy importantes. Vamos a ir bien. Creo que con esta se puede estar. A ver. Ya. El presidente de la república, ¿cierto? Ya lo sabemos ahí, que él pertenece, le vamos a escribir acá arribita, al poder ejecutivo. ¿Cierto? Él es el en que cabeza, el poder ejecutivo. Ahí está. No se nota mucho el amarillo, lo voy a cambiar por negro. Ahí. El poder ejecutivo, ¿cierto? Ahí es donde él está, él es su cargo, digamos, de administrar el país en el poder ejecutivo. Y vamos a destacar estas dos, esta primera frase. A ver si lo puedo dibujar ahí. Ahí. Su principal función es gobernar y administrar el estado, ¿cierto? Solamente nos vamos a quedar con eso porque es lo que estamos trabajando al día de hoy. Su función principal es gobernar y administrar el estado. Esa es su función, él como presidente de la república y como representante del poder ejecutivo. Y aquí aparece una preguntita, a ver si alguien nos puede responder. Dice, ¿cuál es el nombre del actual presidente de la república? Sebastián Piñera. Sebastián Piñera. Eso, muy bien. ¿No es cierto? No, Nayib. Sebastián Piñera. 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 ¿Cuál es la página? 48 mi amor ¿Estamos listos para continuar? ¿Sí? ¿Terminamos bien? No sé, Jorjito, cómo poder arreglar eso Porque eso ya tiene que ver con el computador Tendrías que dejar tu audio siempre prendido No apagarlo Sería una alternativa Ya, perfecto Luego teníamos... ¿Quién se acuerda a qué poder correspondían los senadores, senadoras, diputados y diputadas? ¿A qué poder? Si el presidente era del poder... Legislativo Legislativo Muy bien, chiquillos Poder legislativo, ¿cierto? Legislativos son los que representan los senadores y los señores diputados Muy bien Y de ellos vamos a destacar lo siguiente Vamos a cambiar, dice, senadores y diputados, ¿cierto? Son los que representan al poder legislativo y su función principal es crear y modificar las leyes que existen en el país y fiscalizar el actuar del gobierno Miren lo interesante que sale en esta parte del texto De hecho, hay muchas noticias hoy día sobre que hay ministros del poder ejecutivo Tienen que ir al Congreso a dar explicaciones sobre sus actos ¿Por qué? Porque el Congreso, aparte de aprobar las leyes, que es su función principal Crear y modificar y aprobar las leyes, también debe develar Porque el gobierno, en este caso el poder ejecutivo, realice un buen trabajo Ya, eso también está dentro de sus funciones Ya, y dice acá, esta pregunta es bastante difícil, es bien capciosa la verdad Dice, nombre de un senador o senadora que actualmente represente el lugar donde vivo ¿Alguien sabe el nombre de algún senador? Yo misma La Rayen Rabin, Rabin Quintero Eso, muy bien El señor Quintero, que su nombre, oh se me pasó Su nombre es bien complicado, de hecho yo nunca lo he podido escribir Pero le vamos a poner el señor Quintero, ¿ya? A ver Rayen, de letrea de nuevo es Rada Ay, no lo puedo hacer O lo vamos a buscar Rabin, Ranat Quintero Exacto Así se escribe Nosotros generalmente lo conocemos como el senador Quintero, nomás es más fácil su nombre de esa manera ¿Y alguien sabe el nombre de algún diputado de la región de los lagos? ¿Alguien sabe o conoce al señor Harry Jürgensen? ¿Yu? A ver cómo se escribe Esto Jürgensen Sí, es como con la U parece que tiene dos puntitos No sé en mi computador cómo se podrán hacer los puntitos A ver, pero Ahí, no No, tampoco Ya, pero la U usa dos puntitos Jürgensen Así Harry Jürgensen Así es uno de nuestros diputados de la región de los lagos De hecho nosotros, los que vivimos, ¿cierto? En este distrito se llama Fuimos quienes elegimos a ellos como nuestros representantes Y de ahí vamos a ver algo muy interesante Muy bien Y luego llegamos, ¿cierto? Al último que representa los jueces y las juezas ¿Cómo se llamaba ese poder? Si ya tenemos el Ejecutivo, el Legislativo ¿Cuál es este? Poder Judicial Muy bien El Poder Judicial Excelente, chiquillo El Poder Judicial Donde podemos encontrar, ¿cierto? Tanto a los jueces como las juezas Ya, y ahí vamos a destacar, ¿cierto? Aquí vamos a destacar de color amarillo Los jueces y las juezas Y vamos a destacar Se encargan de administrar la justicia en el país De acuerdo a las leyes Y ahí podemos encontrar los tribunales, las fiscalías, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones Bueno, ellos tienen una serie de organismos que Cuando ustedes estén en sexto básico Van a estudiar Sí, Jorgito A esa U me refiero Y Maite Torres No te preocupes, mi amor Si no tienes libro Después de cuando termines la clase Puedes hacer un resumen O imprimir tu página Y lo haces tú ¿Ya? Lo importante deberías tener claro Que el poder del Estado está dividido en tres El poder ejecutivo El poder legislativo Y el poder judicial Eso es lo importante y lo relevante del día de hoy Y que en el poder ejecutivo Donde la máxima autoridad O el más importante Digámoslo así Para entenderlo fácil Es el presidente de la República Que se encarga de gobernar Y administrar el Estado Y por otra parte Cierto Está el poder legislativo Donde podemos encontrar A los senadores Y diputados No solo hombres Sino que también hay mujeres Por supuesto Habla de diputados En el término general Quienes están encargados de crear Aprobar y modificar las leyes ¿Ya? Y finalmente Encontramos el poder judicial Que es el que destacamos recién Donde podemos encontrar El poder judicial Donde se encuentran Las jueces y los jueces Cierto Y su función es En administrar la justicia O sea Hacer que las leyes se cumplen Sí o sí Porque las leyes Están para cumplirlas Y quienes no cumplen las leyes Tienen una consecuencia Es como cuando ustedes Están en el colegio Cierto El colegio también tiene reglas Tiene digamos leyes Y el que no cumple esas reglas Esas leyes Digamos entre camillas Entonces tienen una consecuencia Se le llamará a su apoderado Se le escribirá una amonestación En el libro Se les hará una suspensión Cierto Por esa falta que él cometió En el caso del país Cierto El poder judicial Tiene que velar por eso Si la ley no se cumple Entonces ellos tienen que investigar Buscar a quienes son los responsables De no cumplir la ley Y entregarle algún castigo Digamos de alguna manera ¿Ya? Que pueden ser Alguna amonestación Por ejemplo Algunos de sus padres Que alguna vez le han sacado Un parte Por no respetar Las leyes del tránsito Por pasarse un rojo Un sed al paso Un pare O andar a alta velocidad ¿Le han sacado alguna vez A sus padres Algún parte ¿Alguien sabe? No ¿No? Ah, qué bueno Pero a veces generalmente Mi papá no tiene un auto Ah, bueno, ya Pero no importa Generalmente Dos multas ¿Ah? Mi papá sí tiene un auto Pero no se ha pasado del límite Ah, eso es muy bueno, ¿cierto? Porque si no Ya Porque si lo hago yo De todas maneras, ¿cierto? Cuando los conductores No respetamos las leyes Del tránsito Que dice que la ciudad Hay que andar, por ejemplo A 50 kilómetros Nomás como máximo Si no excedemos A esa velocidad Entonces Seguramente Nos van a sacar un parte Vamos a tener que ir Al tribunal Allá Presentar nuestra excusa Si no pagar nuestra multa Por no haber respetado La ley del tránsito Entonces Para eso funcionan Los tribunales de justicia Que son los encargados ¿Cierto? De poder Hacer que las leyes Se cumplan Y castigar Entre comillas Para hacerlo fácil A quienes no cumplen Con la ley ¿Ya? Esos son los que Podemos judicial Y acá Nos hace una pregunta Dice ¿Nombre el actual Presidente O presidenta De la 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 Tecnología Para hacer Sus actividades Guillermo Silva ¿No? La tecnología Los celulares Computadores No solo sirven Para jugar También nos pueden Dar mucha utilidad Como para Buscar información Que nosotros No tendríamos Por qué manejar ¿Cierto? No No es de nuestro Interés Saber Quién es El presidente Pero sí Podemos Buscar Esta Información A través De nuestro Dispositivo Muy bien Y nos Queda el Último Que son Los Alcaldes Y las Alcaldes ¿Por qué Este tema Los Alcaldes Son lo Más Cercano Lo Más Cercano A lo Que nosotros Nosotros Tenemos ¿Cierto? Lo Más Lo más Cercano A lo Que nosotros Tenemos Acá Nuestra Ciudad De Osorno Quien dirige Nuestra Ciudad Es el Alcalde Javiera ¿Tienes Una Consulta? No Yo quiero Responder La Pregunta El Alcalde De Osorno Es Jaime Bertín Exacto Exacto Nuestra Alcalde La Actualidad Es Don Jaime ¿Cierto? Él Está A cargo De Nuestra Ciudad Y Administrar Nuestra Ciudad Para que Nuestra Ciudad Esté Bonita Cierto Postular A proyectos Para construir Cosas Cierto Construir Canchas Por ejemplo Arreglar Los parques Entonces De todo eso Se preocupa El Alcalde ¿Ya? Y Él Usted Emigra Pero El Alcalde No Salió Nombrado Pero bueno Leamos la Información Son la Máxima Autoridad De Cada Comuna La Comuna En este Caso La Ciudad Osorno Y se Se encargan Y se encargan De velar Por el Buen Funcionamiento De los Servicios Públicos Y de Administrar Los Recursos De la Comuna ¿Cómo Es Administrar? ¿Se acuerdan Que poder Político? O sea ¿Qué poder Del Estado Era el Encargado De Administrar? ¿Será que Los Alcaldes Son del Poder Ejecutivo Muy bien Rayen Muy bien Los Alcaldes También Son parte Del Poder Ejecutivo Porque Su Función Es Administrar En este Caso De los Alcaldes Específicamente La Comuna En el Caso Más Concreto Nosotros Osorno Entonces También Los Alcaldes También Son parte Del Poder Ejecutivo Ya Chiquillos Con eso Terminamos Se nos Pasó Volando La Hora Ya Pasamos Cinco Minutos Entonces ¿Qué vamos a hacer En el Encuentro Virtual Que viene? Vamos a hacer Una actividad En Cajud Ya De lo que Ya hemos Trabajado Sobre Democracia De los Poderes Del Estado Para que Lo Repasen Y Vamos a Ver Un Tema Dos Que Tiene Que Ver Con Cómo Se Eligen Las Autoridades En Chile Ya También Se los Voy a Dar A Con ¿Sí? ¿Puedo Decirles Algo Al Curso? Ya Te doy Unos Cinco Minutos Maratito ¿Ya? Ok Este Chicos Aquí Aquí En Mi casa Tengo Un Un Gatito Que Mi Prima Aún No Piensa Con Quien Persona Se Va A Ir Ese Gatito Entonces Yo Le Pregunté A Mi Prima Si Yo Podía Preguntar Acá En El Curso Si Si Es Que Alguien Quería Un Gatito Si Alguien Quiere Un Gatito Se Puede Contactar Con La Isabela Mis Yo Igual Tengo Gatitos Bebé Tengo Tres Igual Los Vamos A Regalar Ya Entonces Ya Saben Que La Isabela Y La Abby Tienen Gatitos Para Regalar Si Alguien Quiere Adoptar Un Gatito Yo Yo También ¿Qué pasó? Jorge Yo Tengo Que Para Los Que No Alcanzaron A Escribir Le Tomé Una Foto A Los Respuestos Para Que Después Les Escriban En El Libro Después Los Andar Pusando Por WhatsApp Que Buen Compañero Jorgito Muchas Gracias Mis Compañeros Paraneros Paraneros ¿Para Están Los Tres 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.